Hace ratito tuviese un dirigente de los clubes, mirando cómo está la cancha y cómo está mirando el alambrado todo para que a ver si Villacubo se pueda jugar de local. Bien, ¿qué es lo que se pudo, qué es lo que se dijo, digamos, de la inspección? ¿Se dio algún tipo de resolución? Sí, hay los detalles que hay que hacer todavía en la parte de limpieza, sacar los escombros y todavía tener el alambrado que hay que terminarlo de poner para que ya quede impresionada la cancha, ¿no? ¿Se puede ver un mejor estado de la cancha desde hace un tiempo hasta esta parte? ¿A qué se debe ese trabajo? No, que con el ingeniero Ahumada estamos, cada mes estamos arreglando, le echando un poco de tierra, arena fina y semillas para que la cancha se mantenga linda, ¿no? O sea que las expectativas son positivas con respecto a que Villacubo puede usar esta cancha. Y sí, porque ya los vestuarios, ya están, los tres vestuarios ya están pintados, ya están bien arreglados con agua, todo, así que ya está la cancha, falta detalle nomás para que Villacubo pueda jugar al local, ¿no? ¿Se estima más o menos cuánto tiempo se puede demorar esos trabajos? Y yo creo que si en esta semana, como dicen, que van a venir la máquina y los camiones para sacar los escombreríos, para el coche, yo creo que una semana más ya estaría listo todo porque es falta detalle nada más. Va a ser importante, ¿no?, para la gente de Villacubo, para el hincha que pueda acercarse acá a la cancha. Sí, porque hay mucha gente grande que no se puede ir al estadio, a la liga, y le queda cerca a los villacubanos de esos villacubanos de antes, gente de antes que no se puede ir a la liga o al estadio, por temor a lo que pueda pasar, está cerca aquí, en su casa, mejor dicho. Sería lindo, ¿no?, ver toda esa gente grande de vuelta a la cancha, ¿no? Bien, por último, ¿qué se sienta por jugar un amistoso ahora que están los chicos preparándose? Sí, estamos jugando un amistoso, son encuentros de escuelita de fútbol con la escuelita de San Ramón y con la escuelita de Salsipueda, que se llaman. ¡Gracias!